Este es el ring, Miss Bless Oye, mamita, ¿cómo te va? Con ese humo no tienes que hablar Nos entendemos sin dialogar Que aquí no importa el idioma, solo baila 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 Hola, shalom Ey, baby, what you get that? Girl, you got the cake, let me have some I love how you shake it with passion Hello, Paula Soy loco por verte en mi cama Si quieres me llama mañana FaceTime en medalla y te llego a La Habana, mama Look at me, yo soy tu hombre y tú eres mi baby Mate mona en la disco como si fuera un ring Mueve tu cuerpo, muévete pa' mi, baby Lady, we, tú pusiste pa' mi Tú, CD, te pusiste pa' mi Lady, sí, te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi You don't need words when you move like that Say ya boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation, no translation, yo Chica A mí también me gusta el contacto Bailando hacemos un pacto Este es el momento exacto A cualquier ritmo yo me adapto Y rompemos la disco, we don't need idea Siempre estoy activa con mi Siempre estoy activa con mi Real G No communicate, no conversation Cause your body talk, no translation, no translation, yo What's up girl, que paso, que paso I mount you on my wall like a Picasso Let's cha-cha Yo casa, my condo Whenever you want just tell me cuando Woo Girl, you feelin' love with me pronto That's why she put on that dress that's blanco She wanna move, let's start bailando Come on mommy, let's mambo Let you imagine If you wanna dance, we can do it, no problem If the beat is giving you trouble, then we can solve it We can take it slow, baby, one, two step We can break it down, take it down like that You ain't gotta worry about a thing Girl, I know exactly what you need And I'ma take care of everything We can blow it all on you and me Aunque tiene novio, está pendiente a mí Vente conmigo, todo es VIP Guarito en la boca, flome de jean Dime, dime, dime que sí Baby, baby, let me see you, she got money Money, money Make us feel like honey, honey Baby, let me see you, she got money Money, baby, make him say my name Y, 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 y Hey, y, 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 y Y, 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 y y, y, y y y, y, y ¿Qué te pusiste por mí? No importa el idioma, solo baila